Nos vemos, lindo. Listo, ahí le dije. ¡No! Estoy bien. ¡Ay, no estoy bien! Michelo, ¿estás despierto todavía? Sí. Michelo, ¿Nik y Nicole sí o no? No. ¿Cómo creí que tenías horario de abuelito o no sé? ¿Qué? ¿Qué? Ey, ¿vamos con ellos o no? Bueno. Sí. Dale, dale. ¿Y esos? ¿Y esas? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Y G? No, no dijiste eso. Vámonos, vámonos. Ay, es que ¿dónde se puede con ustedes? Yo lo intento, sinceramente yo lo intento. ¿Dónde están a marica? Marica, el color de su vehículo. Ay, no viste el tucho, no viste. Para. No, las carreras ilegales no tienen lugar en las calles de los santos. Uh, Viola no conoce ese audio. No, ella no conoce. Hay un audio que hizo una loca que decía... ¡No! No. Sí, déjalo ahí mejor. Se lo merece. Se lo merece. Sí. Se lo merece. ¿Qué pasó? ¿Se pegó un palo en el viaje este que se lo iba todo? No, no. Yo fingiendo demencia, imposible. Te cayó un rocket en la cabeza, me parece a ti. Te cayó un voltetazo en la cabeza. Ay, Gina, ¿cómo está? No, pala. ¿Quién? ¿Quién? Un montón, ¿eh? ¡Gin! No, no. No, no. Che, hay algo que no sepamos acá. Miró cargado, miró cargado. Sí. Con razón le llegó un mensaje antes de la reunión. Uh, no, 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 no. ¡Qué quilombo! No, 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 no. A la vez. ¡Noooo! Dale, te da la expresión, tirala, tirala. ¡No! 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 Te redujo la condena como 60% por haber colaborado y por haber estado acá y todo, así que... Ok, gracias, gracias. Quiero que sepan... 50% lo sé. Que el oficial del auto 032, la madre es una p***. Listo, eso quería decir. No. Jajaja. Y por si no entienden, cobra por c***. ¿Sabés cómo se llama el oficial de la 032, Michael? ¿Cómo? ¡Naaaaaa! ¡Cine! 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 No, la m****a. No. Ah, su p***a. Oh, la m****a. Me asustí. ¡Ah, su p***a madre, amigo! ¡Qué m****a! Ah, su p***a madre, amigo... Ah, la m****... Oh, oh, oh... Ah, su p***a madre, me asustí. Amigo, what the f***a. Es que es que me dio ataque nervios, por eso que le dije. Sáquenla al viejo, eh, seguridad puede venir a sacar al viejo, llévenselo a alguien en una cama, por favor. Es que me dio ataque de nervios, por eso que le dije. niña está muy linda de donde se sabía el señor deja la paciente de paz por favor soy minor de edad uy más rico no salga de acá, salga de acá si no bueno me voy si no me fula yo esta no es brinca, no, esta no es brinca amigo el itali corre muchísimo más ¿eh? me parece no, que hijo de p*** amigo, que hijo de p*** porque estás contaminando el ambiente con amarillo, 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 los plátanos wow oigan si es cierto y nuestro perro no, hola ah, p*** no los veo acá, ¿dónde están? estamos afuera del hospital eso es un m*** está por nosotros, ¿dónde están? THC oh my god se va a ir a dormir, se va a ir a dormir si el morse se duerme, mira, se duerme mira, mira, está a dormir no, 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 no oh no, 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 no el karma Acércate, acércate, estás allá atrás Yo me mato, eh Yo me voy a matar, en este momento me mato Yo me mato ¿Qué es esa mierda de barco, bro? ¿Qué? No ¿Encontraste tu barquito, Ter? Eh, vine yo ¿Quién te pones? ¿Qué onda, men? ¿Qué onda, men? Eso sí, es de gancher negra ¿Qué onda, men? ¿Pensaron que no volvías? Tío Tío, no tenga miedo, tío Tío, no tenga miedo, tío Subite al auto, vení No tengas miedo, no seas así ¿Te gusto o qué, p***o? No, güey Mierda la vida, es loco, man Es bien, es bien, es bien Es bien, es bien Es bien, es bien No tiene paciencia la gente de hoy en día, eh Ni lo mire, viejo Pero no respondiste ¡Párate, Benito! Perdón, tú No soy yo Tú, párate Párate, párate Te están buscando el Leithmeyer Me están cortando Me están cortando Me están cortando Me están cortando Me dijeron, date el corte, date el corte Me dijeron A la iglesia, dale, dale ¿Qué haces, Benito? No sé, dije, mi compañero estaba en peligro ¿Qué pasó? Ay, no lo puedo Venimos a preguntarte algo Pero terminamos riendo No sé si va a tener No sé si va a tener